El rey con paz también, el rey con paz y la llorada Ya la voy a hablar Solamente quise hacerlo correcto, por verme rey no era mi intención Coral Solamente quise salvarme la vida, asesinarme era mi ideal Coral Si me fuiste, por verme, por verme Tu rey con paz y la llorada Para ganar la tierra y la llorada Quise defender Voy a gastar No voy a mirar atrás Quise defender 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 Quise defender Lejos de aquí Viviré Con la morir Nada más desearé mis tensiones TOS 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 Quisiera defender, defender, defender Quisiera defender, lejos de aquí viviré Podrá morir, nada más desearé mis tensiones Yo no sé Quisiera fuera, always por ti Quisiera fuera, always por ti Quisiera fuera, always por ti Quisiera fuera, ainda más desearé mis tensiones Lpirky Louds